En ocasiones un préstamo de dinero pareciera que es precisamente lo que nos ayudaría a tener cierta tranquilidad, ya sea para emprender aquel negocio que anoramos o quizás simplemente para liquidar un pendiente. Pero puede salir contraproducente. Hoy un ciudadano nos relata cómo fue víctima de la empresa Metrópoli Capital Financiero. Quería sacar un préstamo. Recuerdes a esto y ¿qué te pide? Pues primero información, me piden una serie de cuestionarios y me dicen, oye, pues sí, claro, usted te podemos prestar 150 mil pesos. Me atiende primero la licenciada Andrea Soto, me manda por base de correos, me mandan solicitud, encuesta, todo lo demás. Y llegamos al plan que si quería hipotecar algo o quería pagar una fianza, le digo, pues mejor pago la fianza. O sea, pues 150 mil para pagar en cuatro años. ¿Cuánto era la fianza? 10 mil 400 pesos. 10 mil 400 pesos. Me dice, no, pues bueno. Ese fue un primer pago. Sí, el primer pago por la fianza es la fianza para que quede garantía de que voy a cubrir el préstamo. Le digo, no hay ningún problema. O sea, al liquidar todo queda libre mi pensión y puedes tomar. Yo recibo 5 mil para 3 mil 500 que basta tomar. Pues lo cubre perfectamente, ¿no? ¿Eso fue lo único que pagaste? No, pago mucho más. 10 mil dices de 10 mil y pico. 10 mil 400. ¿Y después qué fue? El préstamo era de 150 mil pesos. Después me dijeron, bueno, también como no tenemos récord ni antigüedad, todo esto, pues vas a pagar dos mensualidades. ¿Cuánto es la mensualidad? 3 mil 600 por dos, son 7 mil 184. Les mandaste, les deposité. Les deposité también. Y después me dijeron, bueno, sabes que el fondeador está pidiendo el 4% por comisión por fondeo. Bueno, ok, son gastos que realmente los créditos... ¿Cuánto dices después? 6 mil pesos. Sí. ¿Eso fueron todos los gastos? Ah, no. Después de ahí piden dentro de los gastos administrativos que supuestamente se van a cubrir. Yo los cubro completo, no hay ningún problema. Que son el 2.5, 3 mil 750, pues también los cubro, no hay ningún problema. Ya te voy a depositar. Ahora, la treta de la financiera es que cada pago, que es una persona diferente a la que atiende. Sí. La primera me atendió la licenciada Soto. Sí. Después cuando me pide, me pide ahora la licenciada Cabrera. Y luego la otra me pide la persona Verónica Torres. Y luego ahora Yasmín Pacheco. Cuando lo hablé con la última vez que hablé con Yasmín Pacheco, me dijo, le dije, bueno, con esto ya que queda el cubierto, que era de acuerdo a lo que habla el contrato, de lo que se tiene que pagar. Sí. Ya cuando todo está cubierto, en la cláusula número 8 del contrato, dice que se pagará el 2%, que es una cláusula que dice, qué éxito, porque ya está todo cubierto. Le dije, bueno, con eso, yo te aseguro que con esto ya queda. Ok. Ya, bueno, ok, órale, 3 mil pesos más. Ya con eso son 30 mil, pues, que se deporte. Ok, que supuestamente los 10 mil 400, donde los van a regresar, los 7 mil 200 son mensualidades anticipadas. Pues, bueno, no hay ningún problema. Lo demás los gastos están dentro de lo normal. Sí. Bueno, ahora hablando con la última persona, que se llama Vanessa Hernández, que es la, ya la, la que supuestamente, cuando hablé con Yasmín me dijo, yo te garantizo que con esto ya te deposito, ok, no hay ningún problema. ¿Y así fue? No, le deposité los 3 mil pesos, que supuestamente es una comisión por éxito, porque ya todo está cubierto, todo está esto, viene en el contrato. Le digo, ok, tiene una comisión. Ahora me habla la licenciada Vanessa Hernández, de Capital Financiero, y me dice que hay que pagar la tercera parte del 16%, que son 24 mil pesos, porque hay que pagar un impuesto ante Hacienda para que Hacienda no crea que están lavando dinero. Le digo, espérame, eso a mí no, a mí yo no tengo nada que ver, o sea, yo tengo un contrato, no, pero, le digo, es que no, eso no aparece en el contrato, pero es que a mí el sistema me lo pide. Entonces le digo, espérame, pero, ¿por qué? Dice, no, es que es un 16% que una tercera parte la paga el fondeador, la otra tercera parte la pagamos nosotros como y financiera, y la otra parte te corresponde a ti. Le digo, y a mí, ¿por qué? Le digo, el dinero lo ofrecen ustedes, ustedes se ganan un interés. Entonces, yo correspondo a los pagos y, bueno, pues no entiendo por qué. No, pues sencillamente si no lo pagas no te vamos a dar el dinero. Ya, o sea, quedamos en ese momento. Volví a hablar con ella el lunes pasado, o sea, para ver, le dije, estuve checando con Hacienda y le dije a Hacienda que, me dice Hacienda que eso no me corresponde. Pero, ¿por qué con Hacienda? Si esto es un contrato privado, le dije, porque tú me estás hablando de un impuesto, ¿ok? Y un impuesto, pues tiene que estar respaldado sobre una ley, ¿no? No, pero es que, le dije, bueno, mándame el soporte, mándame por escrito que es el 24, el 16%, que son 24 mil pesos para cubrir y todo lo demás. Y mándamelo por escrito. Es que ahorita estoy ocupado porque estamos haciendo unos fondeos y todo lo demás. Entonces, sí, la verdad es que, pues yo siento que esto, esto está fuera de lo normal, ¿no? Chicos, ¿sí? Fuera de lo normal. ¿Y cuánto has dado en total? Treinta mil y pico de pesos. ¿Cuánto tiempo? En junio y julio. Bueno, mediados de... Llevas tres, cuatro meses. Mes y medio. Mes y medio haciendo estos trámites. ¿Y todavía tienes que pagar ese dinero? Bueno, me dicen que hay que pagar eso si no me fondean, si no, no me fondean. Pero casi todos los pagos han sido, págamelo y te fondeo. Págamelo y te fondeo, ¿no? O sea, cada pago que has hecho es, págame eso y ya te fondeo. Y ya, la última, el Yasmín Pacheco, que ha citado su número de teléfono. Le dije, bueno, Yasmín, dime que asegúrame que pagándote los tres mil pesos, ya con eso ya cumplí con todo. Dice, ya, te lo garantizo yo, no hay ningún problema. Dice, o sea, tú me lo depositas, eso hablé con ella el miércoles. Yo le deposité el jueves. Entonces, el viernes, supuestamente, el depósito era de 24 a 48 horas. Yo deposito el jueves. El viernes le hablo y que estaba en junta. Bueno, viernes, no trabajan, sábado y domingo. El lunes que le hablo, que no había ido a trabajar, porque había tenido un problema personal. Y se comunica después esta persona, Janet Hernández, y me dice, bueno, el fondeo son entre 10 y 15 minutos. Espérame tantito. Ay, fíjate, ahora en el sistema me arroja que tienes que cubrir esto. Entonces, le dije, espérame, no voy a cubrir nada. Dice, pues, si no lo cubres, no te podemos fondear. Le dije, bueno, pues, que ya es la última cláusula del contrato donde dice que, bueno, cuando todo lo demás ya está cubierto. Dice, si no puedes cancelar. Le dije, bueno, si cancelo me va a costar como 12 mil pesos, ¿no? Y aparte, o sea, pues, demandarlos tendría que ir a la Ciudad de México, porque la demanda tiene que ser en la Ciudad de México. ¿Y para que te regresen tu dinero? Pues, es demandarlos, ¿no? Y yo creo que lo que demandaría ellos es cumplimiento del contrato. Qué barbaro, qué barbaro. Qué barbaro. No se vaya usted con la fin, amigos, la verdad. ¿Te ha servido de experiencia? Pues, sí, realmente sí, porque... Porque veo que eres muy organizado, traes todo muy bien organizado, traes los datos, traes los documentos. Como pocas veces viene gente aquí con todo esto bien organizado, vienes con todo. O sea, se ve que... Son los correos donde me solicitan las cuentas de Metropolitan. Metrópoli, capital financiero. A través de plataformas digitales como Facebook, se han creado comunidades para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de financieras. Una en la que aparece en numerosas ocasiones Metrópoli y capital financiero. Se llama Stop Fraud, financieras estafadoras. En la que cientos de ciudadanos aseguran haber sido víctimas por diversos montos. Pues, ahorita, prácticamente, pues, me quedé ya... Ahorita voy a ver cómo consigo dinero para ir a la Ciudad de México. ¿Qué te va a costar, entonces? Sí. ¿De los... ¿Cuánto ibas a pedir? 150 mil. ¿Y cuánto te has gastado? 30 y... Más de 30 mil pesos. ¿Y el vuelo en el avión y todo? Yo calculo que me voy a gastar entre 5 y 7 mil pesos, ¿no? Y ahorita, pues, bueno, lo que veo la posibilidad es, primero, pues, ver, hablar con ellos y no, pues, sencillamente demandar, ¿no? ¿Y te va a costar el abogado o te va a costar...? Pues, no, porque eso sí está por medio de Conducef o Profeco, ¿no? Y mientras su dinero ya está guardado, causando intereses y beneficios para... La verdad, la verdad es que aquí, más que todo, es que, bueno, a lo mejor, así como caí yo, pues, puede haber mucha gente aquí que cayó también, ¿no? Sí. ¿Necesitas un préstamo? Nosotros te apoyamos. Respuesta en 24 horas. Trámite rápido y seguro. Servicio preferencial a trabajadores del gobierno, activos, jubilados y pensionados. Unificación de deudas, remodelación de tu casa, emprende un negocio, adquisición de patrimonio. ¿Horarios? ¿Las solicitudes? Aguas. Aguas y aguas. Pues, si alguien tiene algo con esta empresa, que me lo den y de forma de poder poner una demanda en México, voy a... Pues, voy a ver cómo tratar de presentar la demanda en México, documentarla. Y creo que la demanda no es tanto que me regresen los 30 mil pesos, sino que cumplan lo que... Lo que prometieron. Lo que está con el contrato, ¿no? Sí. Porque hay unas cosas que están fuera del contrato, ¿ok? Los 7 mil 184 son dos mensualidades. 10 mil 400 son... De la fianza. De la fianza, ¿no? Sí. 3 mil pesos, bueno, 6 mil pesos que hablan de un... El 4% de comisión por fondeo, que eso no aparece en el contrato. Aparecen 3 mil 750, que son gastos de administración, que eso sí aparece en el contrato. Sí. 3 mil pesos, que supuestamente es una comisión por éxito, que aparece en el contrato. Y es el último punto. O sea, yo realmente lo cubrí porque... Porque habla que es el último punto del contrato, cuando uno ya cubre todo. Y dice, comisión por éxito una vez otorgado el crédito... Una vez otorgado el crédito. Sí, porque supuestamente ya está. Uno cubre el equivalente, una comisión al 2% calculado sobre el monto, que son 3 mil pesos. Me dijeron, cubre esto ya para que te demos tu crédito. Continuamos nosotros y seguimos al pendiente. Antes de cualquier préstamo que requieras, asesórate con un buen abogado. Y cerciórate de la identidad de registro de la institución ante la Conducef. No caigas ante los engaños de anuncios de internet y medios impresos.